¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién creen que es el youtuber mejor pagado? Seguramente sería alguien con una cantidad increíble de suscriptores como PewDiePie, con sus 108 millones de BroArmy, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces, ¿tal vez alguien como Jake Paul o su hermano Logan? ¿Aún no? Entonces, ¿seguramente un gurú de la belleza mundial como Jeffree Star? Una vez más, la respuesta es un gran no. Ahora, algunos de ustedes se sorprenderán de que el youtuber mejor pagado sea ¡un niño de 9 años! Sí, han escuchado bien, pero ¿quién es exactamente la estrella detrás de Ryan's World? ¿Cuánto exactamente le pagan por su canal de YouTube? ¿Qué más hace que le genere unos ingresos impresionantes? ¿Y quiénes son sus padres? Quédense conmigo hasta el final para conocer todo sobre este niño impresionante. Pero antes de continuar, no olviden presionar la campana y el botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros videos. Anteriormente habíamos hecho un video sobre los youtubers más ricos donde hablamos de este joven, pero desde entonces se ha vuelto aún más popular, así que decidimos dedicarle un episodio completo. Sin embargo, si desean ver el video anterior, pueden hacerlo haciendo clic en el enlace de arriba, pero por ahora quédense conmigo para ver más sobre este niño tan influyente. Así que comencemos con lo obvio. ¿Quién es esta joven estrella de YouTube? Ryan Kaji nació el 6 de octubre de 2011 en Texas, así que sí, este niño ya es una estrella a la edad de 9, lo cual estoy segura de que pone celosos a muchos niños de todo el mundo. Bueno, probablemente estarán más celosos de todos los juguetes con los que juega, pero llegaremos a su canal de YouTube en un momento. Ryan también tiene unas hermanas menores, las gemelas llamadas Emma y Kate, y los tres hermanos viven con sus padres. Su padre, Shion Kaji, que es de Japón, y es un ex ingeniero estructural, y su madre, Lo An, que es hija de inmigrantes vietnamitas, y que es ex profesora de química de la escuela secundaria. Respecto del trabajo de sus padres, te diremos primero que ambos dejaron sus trabajos para trabajar a tiempo completo en el canal de YouTube de Ryan. Ahora probablemente se estén preguntando, ¿pero por qué? Así que permítenos decirte. En marzo de 2015, a la edad de 4 años, con la ayuda de sus padres, comenzó a hacer sus videos después de preguntarle a su mamá, ¿cómo es que yo no estoy en YouTube cuando todos los demás niños sí? Así, su madre decidió ayudarlo a crear su canal y según un artículo de The Verge, una vez que comenzó a obtener suscriptores y visitas con cada mes que pasaba, su madre decidió dejar su trabajo para concentrarse en él a tiempo completo. ¿Pero qué hace esta joven estrella en su canal? Probablemente el sueño de todo niño. ¡Revisa y juega con juguetes! Ya sé, ¿verdad? Parece una tontería, pero recuerden que su audiencia está conformada por niños, ¡a quienes les encanta! El primer video, publicado en marzo de 2015, se titula Niño jugando con juguetes, Lego duplo aprendiz de números. Y como podrán imaginar, presenta al niño yendo a la tienda, recogiendo el juguete que quería comprar y luego armándolo, jugando con él y dando su resumen. Así como un niño de 4 años puede dar un resumen. El video responsable de hacer explotar el canal se tituló Huevo sorpresa gigante de Rayo McQueen con más de 100 juguetes de Disney Cars y se publicó en julio de 2015 y al momento de la realización de este video, tiene más de 1.000.058.000 visitas. En ese video, como el nombre sugiere, el joven influencer de YouTube juega con carritos de la popular película de Pixar Cars. Así, tan simple como eso. Aunque su YouTube no solo son reseñas de juguetes, ese es el aspecto principal y por lo que Ryan's World es más conocido. El canal también presenta clips de experimentos científicos que ha realizado con la supervisión de sus padres. Obviamente no es necesario decir que todos estos son seguros y dado que su madre solía ser profesora de química, podemos estar seguros de que saben muy bien lo que están haciendo. También hay muchos otros videos educativos, de manualidades y hágalo usted mismo, así como vlogs familiares. Ahora bien, si alguno de ustedes se pregunta qué hace el niño con todos los juguetes que recibe, porque realmente sería demasiado que se quedara con todos, ¿verdad? Aquí tienen razón, curiosos, porque como la familia ha dicho en su canal de YouTube, la mayoría de los juguetes que usan los donan a una organización benéfica local. Y aunque su canal principal, el mencionado Ryan's World, es un gran éxito, con más de 27.600 millones de suscriptores, lo cual es una locura para un niño de 9 años, también tiene otros canales secundarios. En su cuenta hay otras 8 cuentas vinculadas, dos de las cuales están dobladas al español y al japonés y muestran los mismos videos que la principal, aunque ningún otro tiene tantos suscriptores. También hay un video de dibujos animados titulado EK Doodles, que sigue las aventuras animadas de sus hermanas pequeñas Emma y Kate. Y por supuesto, un canal de Kaji Family, porque ¿qué sería de una familia YouTuber sin un canal separado para sus blogs de la vida diaria? Pero ahora estamos llegando a la parte sobre la que la mayoría de ustedes probablemente se estén preguntando, ¿cuánto tiene que ganar para convertirse en el YouTuber mejor pagado? Bueno, según estimaciones de Forbes, entre junio de 2019 y junio de 2020, el joven influencer ha acumulado un total de 29.500 millones en ingresos. Y eso es solo de su canal de YouTube. Les contaremos más sobre cómo este joven gana aún más dinero en un momento. Este es el tercer año consecutivo en que se le otorga este título. En 2018 fue un monto estimado de 22 millones y en 2019 había subido a 26 millones. ¿Podemos suponer que si esto se repite el año que viene el total será muy superior a los 30 millones? ¿Qué piensan? Aunque aquí vale la pena señalar que la propia Forbes afirma que estas cifras son todas antes de impuestos y antes de que se pague a los agentes, gerentes, abogados, etc. En realidad estas cifras podrían ser menores, pero para un niño de 9 años sigue siendo muy impresionante. Y viendo el éxito del chico y su canal, las empresas habrían estado locas si no intentaran sacar provecho de ello también. Ahí es donde entraron Pocket Watch y Bunkers Toys para ayudarlo a lanzar su propia línea de juguetes Ryan's World. Estos están disponibles para comprar en Walmart, Target y muchos, muchos otros minoristas. Sus juguetes incluyen cualquier cosa, desde autos, figuritas, diferentes juegos y huevos misteriosos de Ryan's World. Sin mencionar cosas como edredones y ropa. Para colmo, según el periódico The Guardian, todos estos juguetes y mercadería le traerán una suma adicional que se estima en 200 millones. No, curiosos, nosotros tampoco podemos creerlo. Si eso no fue suficiente, entonces déjenme intentar volverlos locos una vez más e informarles que a este niño influyente también le dieron su propio programa en Nickelodeon. Se llama Ryan's Mystery Playdate y se emitió por primera vez en la primavera del año pasado. En el programa, la joven estrella tiene que enfrentarse a una serie de desafíos físicos, imaginativos y resolver acertijos para descubrir quiénes son sus citas de juego. El programa también presenta a sus padres. Si bien no se ha revelado la cantidad que ha ganado la familia Kaji por el programa, muchas publicaciones y sitios web de noticias estiman que fueron millones. Algunas de las otras empresas con las que trabaja la familia que figuran en su sitio web son Legoland, Mattel, Nintendo y Playmobil, por nombrar solo unos pocos. Sin mencionar que hay una versión de caricatura de él, una figura que es uno de sus juguetes y fue un globo gigante en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. Si bien parece que los niños aman a su compañerito e influencer favorito, algunos adultos han visto un problema en ello por varias razones. Según The Guardian, enfrentan problemas por una investigación de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, ya que alegan que sus patrocinadores no se han revelado adecuadamente. Una queja presentada por la empresa de vigilancia del consumidor Truth in Advertising decía que el 9% de sus videos incluían recomendaciones de productos pagados dirigidos a niños pequeños que no pueden distinguir entre lo que es un comercial y lo que es una reseña. También afirman que estos a menudo representan alimentos poco saludables. Los investigadores afirman que con el aumento de estos influencers dirigidos a los niños, los anuncios están atacando sus objetivos de una manera que los padres podrían no darse cuenta. Una investigación incluso habría afirmado que les hace pensar a los niños que Ryan al comprar juguetes nuevos todos los días y subir estos videos les da una impresión falsa de cómo es la vida y que ellos también deberían poder recibir juguetes nuevos cada día. Aunque se han presentado las denuncias, no se sabe qué va a pasar con ellas y si se tomará alguna medida contra la familia. Bueno, principalmente los padres, ya que con 9 años seguramente a él no se le podría ser responsable. Su popularidad crece día a día. Y ahora tiene dos cuentas de Instagram administradas por sus padres, claro. La primera, Ryan Toys Review, tiene casi 56 mil seguidores y la segunda, El Mundo de Ryan, tiene más de 128 mil seguidores. Increíble, ¿verdad? Y hablando de todo su éxito, ¿cómo se traduce esto en patrimonio neto? Según el sitio web CelebrityNetWorth.com, al momento de hacer este video se estima en 32 millones de dólares. Sin embargo, hay que señalar que estas cifras son estimaciones y que las cifras antes mencionadas en este video son antes de impuestos y antes de pagar cualquier gasto. Entonces, curiosos, ¿qué piensan sobre este niño influencer? ¿Dejarían que sus propios hijos hicieran algo como esto? ¿Les impresiona la cantidad de dinero que gana el pequeño? ¿Y creen que la gente tiene razón al quejarse de la publicidad y la promoción en sus videos? Déjenos saber lo que piensan en los comentarios aquí abajo y como siempre, no olviden suscribirse al canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!